Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, Iván Anduro Corona, investigador de la coordinación de nutrición del CIAD, visitó hoy las instalaciones de Expreso 24 séptimos y Expreso Web para conversar sobre el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, CIAD, quien invita a pacientes y sobrevivientes de leucemia a participar en proyecto que busca mejorar la calidad de vida. La cita fue a partir de las 11 de la mañana en las nuevas instalaciones del noticiario Expreso 24 séptimos y la entrevista fue realizada por Nidia Andrade y transmitida en vivo a través de nuestra página de Facebook. Número de WhatsApp Esta es la quinta entrevista de una serie que realiza desde la semana pasada el equipo del noticiario de Expreso 24 séptimos para Expreso Web y periódico Expreso. Expreso 24 séptimos pone a disposición de su audiencia el número de WhatsApp 6.624.760.445 para comentarios durante las entrevistas. Mire la entrevista, EXPRD de AWJUN 2018 calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 6.621262721X resultados de la encuesta.